muy buenas fogoneros hoy en metienes hasta los fogones vamos a hacer unos ricos taco burger así que si queréis ver cómo los preparamos seguidme los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras taco burger van a ser unas hamburguesas de ternera queso cheddar como veis aquí huevos y las obleas estas de tacos y unas obleas de estas de tacos así que vamos al lío lo primero que vamos a hacer para preparar nuestras taco burger van a ser poner la oblea de del taco aquí y una de las hamburguesas le quitamos los plásticos que nos vienen y vamos a poner aquí vamos a aplastar bien ahí así todo alrededor así y ya teníamos esto como está esta vamos a hacer las siguientes bueno las que queramos cada uno hace las que queramos ya sabéis que yo hacer una por persona así que necesitáis una hamburguesa y una doblea de taco así que voy a seguir haciendo las otras dos que me quedan bueno como veis ya tenemos aquí nuestras tres nuestras tres no como veis ya tenemos aquí nuestros nuestros tres trastros trigres no ya tenemos aquí nuestras tres taco burger preparadas por la para empezar a cocinar las hemos puesto en una salter un chorroncito de aceite para hacer para empezar a hacer nuestra taco burger le damos así por aquí ahí y prueba que se nos va haciendo así con todo hecho ya la vamos a poner una loncha de queso aquí la dejamos ahí y para que se nos haga la vamos a tapar la dejamos así durante dos o tres minutillos pues ya tenemos hecho el queso ahora la vamos a sacar y vamos a preparar el huevo ya tenemos hecho el huevo y ahora vamos a poner encima de nuestra taco burger y mirad lo vamos a acompañar con unas papas que está friando y mirad eh que plato más estupendo un taco burger mirad fogoneros la taco burger espectacular eh aquí con su huevito y todo eh espectacular te tienes hasta los fogones suscríbete 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 suscríbete